En el día de hoy se cumple un año del asesinato de la periodista palestina estadounidense Abu Atle y la emisora qatarí, hablamos de Al Yazeera, pidió hoy que se esclarezca esta situación, que se esclarezca quiénes son los verdaderos culpables. Recordemos, ella fue asesinada por las tropas israelíes mientras informaba sobre una redada militar del ejército de Israel en la localidad de Jenin, en Cisjordania, ocupada. Es por esto que la cadena de televisión qatarí Al Yazeera renovó su llamado para que los asesinos de la periodista Jiren Abu Atle rindan cuentas en este primer aniversario de su muerte. Recordemos, ha fallecido, mejor dicho, ha sido asesinada de un disparo por las fuerzas israelíes y, bueno, ha emitido un comunicado esta cadena de televisión. La red de medios de Al Yazeera sigue comprometida con su promesa a la familia y colegas de la periodista de Buscar Justicia para ella, explorando todas las vías posibles para garantizar que sus asesinos rindan cuentas incluso a través de la Corte Penal Internacional en La Haya. La cadena también recordó que la corresponsal trabajó para el medio durante 25 años y que murió justamente cumpliendo sus funciones. Ante la negativa inicial de Israel de que sus fuerzas estuvieran detrás del disparo que cegó la vida de Abu Atle y su posterior admisión de que existiera una alta probabilidad de que sus soldados la mataran por error, Al Yazeera insistió en la necesidad de realizar una investigación independiente para revelar la verdad detrás de su asesinato.